Bueno, nos encontramos hoy en la oficina de Legón de Recomunicaciones en la sede de la avenida IREMA para realizar lo que es la escogencia o el sorteo mejor del ganador del televisor de 43 pulgadas que vamos a estar entregando y vamos a estar rifando con los desprendibles de todas las personas que se encuentren al día en sus pagos y precisamente se encuentra con nosotros Diana Gallego que nos va a ayudar a hacer la escogencia del desprendible que obviamente vamos a verificar que esté al día y por supuesto Diana procedemos a hacer el revuelto, el revoltijo Vamos a ver, mucha suerte para todos los televidentes entonces invitándolos para que sigan con nosotros y estén con Legón Telecomunicaciones, Diana está realizando eso, sí, muy bien Ahí ya tiene Diana, vamos a verificar, ya tiene el desprendible, se trata de quién Nuestra feliz ganadora es la señora Dolores Beatriz Trejo Melo del barrio Lorenzo Vamos a verificar que se encuentra al día en sus pagos Perfecto, doña Dolores Trejo, sí Vamos a ver si doña Dolores se encuentra al día Nuestra compañera está verificando que se encuentra al día entonces para que se lleve este televisor de 43 pulgadas Efectivamente, la señora Dolores Beatriz Trejo se encuentra al día en sus pagos Así que muchas felicitaciones, es la feliz ganadora de un televisor de 43 pulgadas Perfecto, ahí está entonces la feliz ganadora de este televisor de 43 pulgadas como lo menciona Diana El sorteo o el televisor lo vamos a estar entregando el día miércoles Miércoles Bueno, el próximo día miércoles vamos a estar realizando la grabación Y la entrega también de este televisor de 43 pulgadas Para que ustedes pues continúen con Legón Telecomunicaciones Continúen con nosotros y por supuesto estén al día en el pago Pues de esta manera realizamos entonces el sorteo del televisor de 43 pulgadas Buena información y bonito regalo para esta temporada de Navidad Para su ganadora ¡Gracias! ¡Gracias!